La Corporación Yariguíes ONG, dedicada a temas ambientales, se ha pronunciado ante la emergencia ambiental que produjo el derrame de crudo en Isla 6 de Ecopetrol en Cantagallo, sur de Bolívar. Oscar Zampallo ha sido su vocero en este caso. Nosotros con preocupación nuevamente informamos a la opinión pública que los pescadores sobre las 2 de la mañana, de esa parte, los pescadores de esa parte de Puerto Wilches sobre las 2 de la mañana empezaron a ver una viscosidad sobre las aguas del río Magdalena y efectivamente en un tubo, en un oleoducto de 10 pulgadas que manifiesta Copetrol que va desde Isla 6 hasta Puerto Wilches se genera esta emergencia y sobre las 8 o 9 de la mañana es que ellos realizan la contingencia y cierran el oleoducto. Para Zampallo, los pescadores de la zona han revelado que no es la primera vez que una emergencia de esta naturaleza se presenta allí. Los pescadores nos informan que esta no es la primera vez que ocurre, ya han ocurrido varios incidentes o varios derrames como estos y bueno, esta es la situación, un derrame que no sabemos de cuántos barriles de petróleo, estamos esperando la cifra de Ecopetrol que al final de cuentas es la cifra oficial y esperando esa información. Lo que sí hoy conocemos es que esta es una mancha que ya se ha extendido a más de 40, 50 kilómetros indudablemente esta emergencia o este derrame es incontrolable aunque Ecopetrol manifieste que ha hecho unas barreras de contención sobre Vijagual o sobre el Paturia allí cerquita Gamarra pues esperemos que logren contener el mayor desastre que ha producido eso pero indudablemente el caudal y la situación en esta parte del Magdalena Medio ya se desbordó. Advirtió el ambientalista que de aplicarse en estos campos la técnica del fracking emergencias como la de Isla 6 tendrían unas dimensiones mayúsculas.